Queridos amigos, bueno pues así como yo puedo hacer una introducción, debe haber mucha gente que cuente una historia de una canción y que el conocimiento de esa canción le lleve a la curiosidad de conocer al autor. Ese es el caso nuestro. Por ejemplo, viendo los créditos de los autores en las canciones, uno piensa, cuando menos ese es mi caso, cómo será, de dónde será, qué le habrá pasado, qué le habrá aconsejado su musa, su inspiración, su cerebro, sus sentimientos, su experiencia para hacer una canción como esta. Hemos tenido la fortuna de conocer a este personaje, este señor que admiramos mucho y generalmente de la admiración se deriva un cariño muy especial y luego en el trato personal se da uno cuenta de que es un ser humano excepcional. Generalmente esto ocurre en la mayor parte de los casos hablando de los compositores. Hoy vamos a hacer una entrevista a manera de una pequeña biografía, de una semblanza del maestro Indalecio Ramírez. Que, pues mucho admiramos eso, hemos tenido la oportunidad de decírselo cada vez que lo vemos. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, señor Alvite Martínez, está usted en su casa y le ofrezco contestar lo que usted me pregunte. Sí, bueno, porque yo sé que muchas preguntas para los autores son embarazosas, pero pues es una demanda popular. Cuando la gente descubre una canción, descubre un universo, la acomoda a su circunstancia personal, pero pues también yo creo que quisiera conocer el origen de la misma, ¿no? Vamos a hablar ya en su momento de las canciones, pero para empezar, por algún lado, ¿por qué no hablamos de su lugar de origen y de todo lo demás, maestro? Me parece bien, pues se ha dicho algunas veces por usted o muchas. Yo soy de un pueblo de Guerrero que se llama Igualapa. Nací el 27, miento, el año 1927, el 19 de febrero, repito, en Igualapa, Guerrero. ¿Cerca de Oaxaca? Colindano con Oaxaca, sí. ¿Es tierra caliente ahí? Es la Costa Chica. La Costa Chica. Aunque mi pueblo está inmediatamente, le llaman la Puerta de la Montaña también, porque ahí empieza la Montaña de Guerrero. Que es otra zona del estado. Sí que sube por Claapa, todo por acá, allá en el centro, ¿no? Y es la Puerta de la Montaña y Salida también. Puerta de entrada o de salida. Y salida, sí. Entonces, estamos hablando de la Costa Chica, pero inmediatamente es montaña ahí. Cuando hace frío en la ciudad de Ometepec, que es la perla que le llaman de la Costa Chica, ¿no? La ciudad más grande de Guerrero. Es decir, sí, de la Costa Chica, se llama Ometepec, Guerrero. A 14 kilómetros al norte está mi pueblo. Inmediatamente cerro. Y me gusta repetir algunas veces lo que ya está establecido. Dice, de ahí lo bajaron un domingo a tamborazo del cerro, ¿no? De ahí me bajaron a mí del cerro. Ahorita que mencionó usted Ometepec, me llegó a la mente una canción que se llama Noches de Ometepec. Sí, del ingeniero Álvaro Carrillo. Ah, es de... Tardes de Ometepec. Sí, sí. Sí. ¿En qué condiciones nace usted, maestro? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones sociales, físicas? Nací. Ajá. Pues yo nací en un pueblo de campesinos. Sí. Mi pueblo es totalmente de campesinos, donde se pasea mucho la necesidad, la pobreza y todo. Nací en un tiempo cuando no había ni luz ni carretera para allá. La carretera, la brecha, en el 49, para allá. Se puede usted imaginar. Estábamos a merced de lo que... Las cosas naturales, como cuando llegaba la langosta, era año de necesidad, de hambre, ¿no? La langosta como... La langosta, se llevaba la... Se comía la cosecha, pues todo, 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 lo verde. Era una plaga. Plaga, sí. Por eso le hablé antes de necesidades y todo, ¿no? Se estilaba entonces. Cuando llegaba esa... Le decían los chapulines. Sí. Es una langosta, güey. En ese aspecto, se paseaba la necesidad por ahí, pues ese año todo, ¿no? Y de lo otro, pues... Siempre será un lugar más bello para mí, porque ahí nací. Me acuerdo que mi... En mi cuna de Bejuco, de aquellos tiempos, pues no había... El que tenía, pues tenía para su cuna de... De sopilote, que se llama Caoba, güeya. Ah, sí. Pero la usted era de Bejuco. De Bejuco, de chupamiel. Ajá. Qué hermosura, ¿no? Y se me hace al aire, así. Ajá. Colgada de algo, ¿no? De la viga. Ajá. Pues es hasta más... Más ventilado, pienso yo, que la cuna que está, pues... Fija. Fija, con pabellón y todo ese de rico. Ajá. Sí. Usted estaba a la merced de los moscos. De los moscos. No me agarraban porque me hacían y ya. Y yo creo que de esas mesidas amplias. Amplias, pues, total. De no haber sido compositor, hubiera usted sido piloto. Posiblemente. Sí, porque andaba trabajando de piloto. Eso se lo comieron a sus pilotes. Ajá. Ya dice allá. Oiga, maestro, ¿y su papá, su mamá? Mi madre se llamó Elisa Rodríguez Victoria. Debió ser Victoria, pero allá la dama que no era casada no llevaba el nombre del papá, del señor. Ajá. Ajá. Que era mi abuelo. Ajá. Y este... Y por eso yo soy Indalecio Ramírez Rodríguez. Debi ser Indalecio Ramírez Victoria. Ah, eso es. Pero no... No se estilaba, pues, y además, este... Yo creo que, pues, está bien lo importante que estamos viviendo con los que están bien casadas las señoras. Somos, es decir, los hijos de... Que le llaman de naturales. Se llamaban, ya no. Ya ahora ya no. Ya todos somos legítimos. Los naturales eran aquellos que no tenían papá. Naturales, sí, sí, ¿no? Y además, era muy curela. Yo le hablo tal como pasó, ¿no? Quizás por la falta de hoteles o no sé qué. Hijo de Barranca, decían. ¿Y cuántos hermanos, maestro? Mire, yo tengo una hermana nomás de madre. Mi hermana María. Y de padre, pues, tuve otros dos. Una señorita y un señor que se llama Gabriel, la otra, Raquel. Y yo, soy el más viejo, cada quien tiene a su mamá. Tuvo su mamá. Pero usted conoció a su papá. Sí, cómo no. Mi padre, Vidal Ramírez Guillén. Un trovador connotado de la edad de Guerrero, de la Cota Chica. Ah, trovador. Sí, cómo no. Sí, alguna vez lo trajo Zita Rosa acá con él. Alfredo Zita Rosa. Sí, sí. Era de esa camada en el aspecto. Le llamaban a mi padre en la Atahualpa de Guerrero, de la Cota Chica. Ah, eso es. No, sí, sí. Compositor. Compositor. Ah, sí. Sí, de chilenas, de cosas. ¿Regionales? Sí, muy famosa allá. Homé, Tepe, qué lindo está. Con tus calles empedradas. Era una hermosa ciudad, no sé. Talapeña, la otra. Versificaba muy hermoso mi padre. ¿Por eso conquistaban a las mujeres? Pues, tal vez, porque, pues a mi mamá, yo pienso que con el bajo quinto, aquel que se estilaba en aquellos tiempos, después vino la guitarra. ¿Tenían cinco cuerdas? Sí, el quinto, y a la otra, la guitarra sexta, o bajo sexto, también ya hay ahorita. Ese es mi padre muy connotado, Vidal Ramírez Guillén. En el aspecto de la trova, pues, alguna vez se juntaron con don Claudio Estrada. Claro. Allá en Acapulco, ya andaba yo ahí también. Y, este, es hermoso, digo, hablar, pues, de nuestra familia, de nuestro... Fíjese usted, maestro, que yo he pensado que el don de la inspiración es tan único que se da a una sola persona, y que es muy difícil, pero bueno, aquí estoy comprobando ya que no tanto, que se herede. Ajá. Porque usted prácticamente heredó ese don. Bueno, es posible que los genes mentados, esos... Ajá. ...tengan que ver en ello, porque... Pues, no se estudia para eso. No, 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 no. Sucede igual que el orador, puede ser también un locutor como usted, no todos tienen la misma vena. Tienen que ser creadores, alumnos, pues, sí. Y eso ya es nacer. ¿Y en qué condiciones creció, maestro? En el campo. Ajá. Oyendo los pajaritos allá desde... ¿Trabajando en el campo? En el campo, sí, de la milpa y todo. ¿Sembrando maíz? Sí, claro. ¿Y qué otra cosa? Yo me crié con mis tíos, porque mi madre murió cuando yo tenía cinco años. Y, este, mis tíos políticos, esposos de mis tías. Y, este, gente de campo, pero que tenían algo o un mucho. Hoy que soy grande, recuerdo la cosa de la moral que tenían, que me enseñaron, pues, a mí, vaya. Por ejemplo, me decía mi tío Ernesto, cuando usted sea grande y tenga que ver con una dama, una señora, una... Nunca hable de ella, porque va a hablar de usted mismo. No diga esto y esto y esto. No, 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 no. Desde el momento que ya usted tuvo que ver con esa dama, ya sé, es usted solo, ya no tiene que hablar. Ya, los dos son uno. Y para mí era una gran moral eso de... ¿Y lo practicó eso? Gracias a Dios que sí, porque no... Pues, se me olvidan las cosas, sobre todo cuando me cobran algo. Oiga, maestro, ¿y por qué Indalesio? Perdón. Indalesio porque le gustó a mi padre el nombre de Indalesio. Yo soy Álvaro Indalesio. Álvaro porque nací el 19 de febrero, el día de San Álvaro. Pero a mi padre le gustó que me pusieran Indalesio. Como don Francisco Madero. Y otro connotado político español, mientan ahí Indalesio, no sé qué. Pero esos tuvieron suerte, porque... Ser el señor Madero... Pero yo soy Indalesio nomás, lo tonto, ¿no? No, no, maestro, no, 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 no. Además, es un bello nombre y muy singular, ¿no? Yo creo que nunca se le olvida a la gente. Pues, luego tienen la idea de preguntar de que el santo, sobre todo allá en mi pueblo, porque como somos, a mí me criaron en la religión católica, ¿no? Que tiene que tener tu día de santo allá. Claro, se celebra más el santo que el cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Y este... ¿Y no hay San Indalesio? ¿Quiere pindar San Indalesio? No hay. No hay, bueno. No hay, bueno. Por adiós. Y a mí me festean el Álvaro, que es el 19, está en el calendario y todo, ¿no? Creo que es el día del soldado, no sé qué. El 19 de febrero, claro, sí. El 19 de febrero, claro, sí.